Bienvenidos a esta segunda edición de las conversaciones filosóficas, con las cuales seguimos los Lunes Filosóficos que ya existen desde hace ocho o nueve años en este instituto. Los Lunes Filosóficos se organizan en conjunto en el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica y el Goethe-Instituto. El año pasado hablamos del futuro. Este año dedicamos a la tolerancia. A mí este tema me parece muy importante y puedo explicar por qué. Como ustedes saben, probablemente en Alemania, en Europa, tenemos una situación social y política frente al fenómeno de la inmigración muy complicada y yo creo que en parte eso está basado también en actitudes éticas muy diversas. La posición que tomó nuestra canciller Angela Merkel el año pasado frente al problema de los refugiados en Alemania, una posición como una afirmación absoluta de la ayuda humanitaria que ella consideró más importante que la simpatía de los votantes. A mí me parece que esta posición es muy solitaria, pero excepcional también. Yo creo que es una posición de tolerancia absoluta, pero con esta posición también causó ella un choque de tolerancia e intolerancia en Alemania y para ambos polos hay ejemplos extremos. Y la pregunta sobre los límites de la tolerancia me parece hoy particularmente importante. Por eso propuse este tema y estoy más que agradecida a los anfitriones de estas conversaciones que han aceptado mi propuesta y han desarrollado un programa excelente, como a mí me parece, sobre y alrededor de la tolerancia. Y por eso les pido un aplauso para los anfitriones, Miguel Justi y Víctor Rebs, y sus invitados, Cecilia Blondet y Gustavo Goethe. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Para empezar, yo quisiera reforzar una idea que ha expuesto la directora del Instituto Goethe y es que estamos realizando por segundo año consecutivo este ciclo de conversaciones sobre problemas filosóficos o conversaciones filosóficas sobre problemas de actualidad. Es muy importante el formato que hemos adoptado en estos dos últimos años. hay muchos problemas que son importantes, acuciantes, complejos en la sociedad, que representan amenazas o desafíos y nuestra idea es tener una conversación con dos personas especializadas que conocen mucho del tema, pero sin dejar de darle a esta conversación un interés, un cierto vuelo teórico, filosófico. Entonces, es una iniciativa que hemos tomado conjuntamente el Instituto Goethe y el Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica y que continuaremos este año como fue el año pasado. Sí, bueno, y este año, como lo mencionaba también Carola, estamos haciendo una reflexión sobre la tolerancia y nos hemos concentrado en cinco problemas que nos parecen esenciales en nuestra época. Empezamos esta noche con el problema de la corrupción. El próximo lunes, cada 15 días vamos a estar discutiendo cada uno de estos problemas en relación con la tolerancia, la tolerancia necesaria para lidiar con ellos y la intolerancia que tal vez complica nuestra relación con ellos. Esta semana, la corrupción. Dentro de dos semanas, el lunes 16, con Tania Vázquez y Moisés Lemlich, vamos a hablar sobre la xenofobia. El fenómeno del terrorismo será el tema de la tercera conversación, el lunes 30, con Jacqueline Fox y Fernando Carballo. El nuevo fenómeno de la vigilancia y el asedio digital, que también es uno de los nuevos fenómenos de nuestra época, lo conversaremos el 13 de junio con María Teresa Quiroz y Eduardo Villanueva. Y finalmente, con Fieta Jarque y Fernando Vivas, hablaremos sobre aquellas idolatrías que poseen a nuestra época, como por ejemplo el culto de la belleza, el culto de la juventud, el narcisismo cultural que está, en cierto sentido, exacerbando en nuestra época ya idolatrías tradicionales, como la idolatría del dinero y la idolatría del poder. ¿En qué sentido es, pues, estas son las preguntas, la tolerancia necesaria para poder lidiar con estos fenómenos? ¿Y en qué sentido es la intolerancia una causa o una consecuencia de ellos? Esas serán algunas de las preguntas que estaremos discutiendo en las próximas semanas. Bueno, vamos a hacer una presentación breve. Presento yo primero a Víctor Krebs, que es filósofo y profesor de la Universidad Católica, especialista en filosofía del lenguaje, interesado en el cine, el psicoanálisis, la tecnología y los medios. Ha sido anfitrión en las conversaciones de La Plaza, el Teatro La Plaza, director fundador de VJK, Curaduría Filosófica, a través de la cual se ha ocupado ya de diversas muestras importantes en Lima. Es autor de varios libros sobre filosofía, arte, cultura y medios. Un firme convencido de la necesidad de llevar la filosofía a las calles, abrir espacios de conversación en la sociedad que promuevan la reflexión colectiva. Y Miguel Yusti, pues, es filósofo y profesor también de la Universidad Católica, director del Centro de Estudios con quien se está organizando con el Goethe estas semanas. Se doctoró en filosofía en Alemania y trabajó un par de años con Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ha organizado muchos eventos filosóficos internacionales en el Perú y publicado varios libros sobre ética, entre ellos una colección de cinco volúmenes sobre tolerancia y un libro sobre el mismo tema el año pasado. Y desde hace varios años viene, pues, organizando estos lunes filosóficos en el Goethe. Bueno, pero nuestros invitados, los invitados de hoy, Cecilia Blondet, historiadora de formación, es investigadora principal, exdirectora general y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido ministra de Estado en la cartera de promoción de la mujer y desarrollo humano y directora ejecutiva de Proética, capítulo peruano de transparencia internacional, una de cuyas principales tareas es precisamente la lucha contra la corrupción. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia y del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo y presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Es autora de varias publicaciones sobre política social, pobreza, desarrollo y participación social y política de las mujeres. Y Gustavo Gorriti, nuestro segundo invitado, es una figura emblemática de la lucha contra la corrupción y un reconocido periodista e investigador que ha recibido varios premios internacionales por su trabajo. Durante el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en el 92, Gorriti fue secuestrado por miembros del ejército peruano, lo que contribuyó eventualmente a la condena y prisión del expresidente. Actualmente dirige IDL Reporteros, una ONG, una organización no gubernamental vinculada a la defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática y ha sido director del Diario La República, director adjunto del Diario La Prensa de Panamá y presidente del Instituto de Prensa y Sociedad. Es colaborador frecuente, además de publicaciones internacionales como El País, The New York Times y Los Angeles Times. Bueno, vamos a entrar en materia. Quisiera introducir brevemente al tema tolerancia y corrupción. Como ya dijo la directora del Instituto Goethe, hemos elegido el tema de la tolerancia porque hay múltiples y potentes señales de lo contrario en el escenario mundial contemporáneo. Atentados terroristas, incremento de migraciones forzosas, racismo y xenofobia, un aumento escandaloso de la corrupción en todas partes, en fin, señales muy claras de intolerancia. Por eso, ¿pero en qué sentido podemos hablar de, digamos, un concepto como tolerancia? El concepto de tolerancia surgió en la filosofía política en el siglo XVII cuando existía en Europa, en esa época, un conflicto entre confesiones religiosas. El concepto de tolerancia surgió como una propuesta de mediar, servir de intermediario o de conciliar las disputas entre confesiones religiosas. Eso es un asunto muy importante porque nació el concepto como propuesta de un sistema de reglas de convivencia que permitiese la coexistencia entre creencias o formas de vida muy diferentes entre sí. Entonces, a la tolerancia se le asocia el concepto de libertad de creencias, de un pacto social en el que se respeten las reglas, en el que cada cual pueda ejercer sus derechos. Y con respecto al concepto mismo hay muchas, digamos, mucha literatura sobre el tema pero se puede decir que hay, digamos, algo así como una tolerancia negativa o una tolerancia positiva, es decir, interpretaciones de la tolerancia que más apuntan a aceptar resignadamente la posición que no se comprende o versiones más positivas de la tolerancia que lo que sugieren es que se debería comprender de alguna manera las posiciones por tolerar. Es una gama. Pero también hay un uso de la palabra tolerancia con esto nos vamos acercando a nuestro tema de hoy que es ambiguo y que se presta a confusión. ¿No es cierto? La tolerancia tiene o no tiene un límite. Se debe tolerar la corrupción o no se debe tolerar la corrupción. Y, claro, obviamente la tolerancia tiene un límite y el límite de la tolerancia es la intolerancia. Lo que la tolerancia no puede permitir es a la, digamos, aquello que atenta en contra del propio sistema de tolerancia. Y por eso el mejor ejemplo es el de la corrupción. Porque la corrupción es una forma de no respetar las reglas de juego que deberían ser respetadas por todos los que practican la virtud de la tolerancia. Y entonces viene aquí el problema con el que quisiera comenzar esta conversación. Hay múltiples señales de corrupción en el mundo y en el Perú y estamos a diario observando estos nuevos fenómenos o este incremento de formas de corrupción. Lo hemos visto en la FIFA, en la Federación Internacional de Fútbol, lo hemos visto en muchos gobiernos del mundo, no solamente en el Perú, sino formas de corrupción de muchos gobiernos. Hemos escuchado del caso Lavallato hace muy poco, del cual además Gustavo Gorritti es un investigador especializado. Los Panama Papers, que también son materia de discusión, redes de corrupción en los gobiernos regionales, de los cuales sabe mucho también Cecilia Blondet porque ha estado más cercana a las muestras de corrupción en el Perú. Entonces, quisiera que comenzáramos esta conversación preguntándonos por las causas de la corrupción o quizás haría yo una pregunta y se la dirijo primero a Gustavo Gorritti, que es ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Nos hemos vuelto más corruptos que antes? ¿Hay más corrupción que en el pasado? ¿O es que simplemente la corrupción es la misma pero se ha hecho más visible? ¿Tenemos más recursos para descubrirla? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Depende con qué nos comparemos sin duda si hacemos una comparación entre los niveles de corrupción pública que existen ahora con los que hubo por ejemplo en la década de los 90 creo que estará claro que pese a que ha habido ahora muchos mayores niveles de inversión pública y en consecuencia mucho más dinero que robar en su conjunto no hay dentro del Estado una maquinaria dedicada a centralizar el hurto a centralizar la cutra no existe como hubo en el caso de Montesinos y Fujimori una maquinaria que ha capturado el Estado y lo ha convertido en un huésped para lo que era en esencia crimen organizado en control del país ahora debe decirse de que esa corrupción fue tan especial por lo que acabo de indicar cuanto por el hecho de que debido a las circunstancias debido a la forma en que Montesinos organizó la vigilancia de los demás los empeños de control y el poder tener mecanismos de extorsión resultó uno de los casos de corrupción masiva y organizada mejor documentados en la historia yo solo puedo pensar en los archivos de la Stasi de Alemania Oriental como algo comparado comparable desde el punto de vista de lo detallado que fueron con la diferencia de que en el caso de Alemania Oriental la cosa fundamental era por supuesto el control social en este caso lo que se trataba era de perpetuar clandestinamente las transacciones corruptas que se habían llevado a cabo y cuya permanencia en secreto era lo pactado era lo pactado el poder llevar que es lo que siempre sucede en sociedades corruptas dos niveles diferentes el nivel explícito el nivel social explícito en el que todo el mundo es respetable en el que los dignatarios van con sus autos con circulina en donde se ponen la mano al pecho o por lo menos cerca del hígado cuando se toca el himno nacional y donde supuestamente son gente digna de respeto y el ámbito interno implícito al que se había dado donde anidan como decían antes las vergüenzas donde estaban los hechos corruptos la única diferencia es de que Montesinos le había encargado a Guamanas Curra de que esté en condiciones de documentar todas y cada una de aquellas cosas y cuando cayó el Fujimorato de una forma totalmente imprevista para Montesinos e imprevista también para Fujimori entonces no todo se pudo destruir y una buena cantidad de estos videos salieron rebalsaron entraron con la fuerza de un torrente a la luz pública y mucha gente resultó profundamente revelada lo interesante es de que en ese momento entre la indignación que produjo aquello y la esperanza la alegría que había en poder tener de nuevo una democracia o quizá por primera vez una democracia realmente conquistada con un presidente que hablara buen español entre otras cosas en ese momento hubo la idea de que la república viendo esto era capaz de refundarse moralmente y era capaz de sacudirse lo que se veía como una costra de corrupción que había puesto una dictadura criminal sobre el resto del país y de que íbamos a estar en condiciones de plantear nuevas reglas ahora desde el primer momento la cosa se llenó de comisiones de alto nivel porque de mediano bajo nivel ni pensar contra la corrupción como para ir dando todos los elementos necesarios y un año o dos años después de eso ya se había perdido el impulso ya se había perdido la fuerza ya se había perdido las ganas y por último ya los trucos y las trampas habían definitivamente atollado lo que se estaba haciendo cuando se iba a juzgar a Dionisio Romero en el lado en esta corte anticorrupción que estaba establecido por tres magistrados duros y no pasibles de corrupción y en el momento en que el Poder Judicial le arregló lo que entonces se llamó la sala B una sala especial que se encargó de sacarlo libre de polvo y paja entonces en ese momento pudo decirse que ya esos mecanismos pantanosos no confrontacionales indirectos que no luchan de frente sino hunden hunden poco a poco que caracterizan mucho la forma en que se expresa la corrupción en la sociedad peruana habían sucedido y pocos años después con el desarrollo económico con la cantidad de con la cantidad de contratos de asociaciones públicos privadas para hacer grandes obras de infraestructura con niveles que hasta ese momento no se habían dado de inversión pública constante con la presencia masiva de las grandes compañías sobre todo brasileñas volvió fuerte sólida mucho mejor tecnificada gracias al aporte tecnológico que vino de afuera sobre cómo llevar los dinero a la corrupción volvió plenamente a la corrupción teniendo a diferencia de los videos analógicos de Montesinos en este momento si una ventaja tecnológica sobre los periodistas de investigación y sobre todo de eso que eran las técnicas muy refinadas de lavado de dinero la internacionalización de las transacciones corruptas y eso hizo que durante un buen tiempo hubiera una impunidad casi garantizada era posible ver desde lejos calcular los cambios de dimensiones que había en las cosas pero no llegar al fondo pero eventualmente empezaron a empatarse en las posibilidades tecnológicas empezó a surgir información empezó a internacionalizarse el periodismo de investigación y bueno vinieron todas las cosas de las que Miguel ha mencionado dos recientes la Vallato Panama Papers a lo que habría que añadir Swiss Leaks Lux Leaks una serie de leaks que han hecho posible de que lo que se consideraba un secreto poco penetrable resulte ahora abierto a la... Es interesante y paradójico que los medios por un lado son los que ahora están posibilitando este encubrimiento en cierto sentido al mismo tiempo que están permitiendo que se nos haga más accesible la corrupción porque hay también una función de encubrimiento que los medios están también posibilitando es que hay medios y hay medios claro hay medios y medios pero los medios electrónicos que ahora están a la disponibilidad nos permiten también más ocultamiento que antes los medios electrónicos la digitalización de la economía mundial todo eso sirvió en forma fantástica para la corrupción inicialmente y luego ha servido para poder sacarla a la luz también de una forma notable y tú crees que entonces ese ímpetu inicial de luchar contra la corrupción fue aminorado en cierto sentido por el influjo de los nuevos medios o qué otro factor fue el que... Te refieres a los medios tecnológicos sí había todas las ganas pero lo que no existía eran las formas lo que hicimos periodismo de investigación que estaba muy basado en periodismo de investigación de escenarios definidos físicamente a través de fuentes cultivadas a lo largo de los años en la búsqueda de documentos precisos y todo eso sencillamente cuando empiezan a darse estas transacciones que le dan la vuelta al mundo y van a través del universo offshore de un lado al otro pues inicialmente es una cosa que resultó muy difícil muy muy difícil y parecía por momentos imposible solamente cuando en las postremerías del siglo XX un grupo diversos grupos de periodistas de investigación se reunieron en el consorcio internacional de periodistas de investigación que es el que ha sacado los Panama Papers ahora y empezaron a ver y examinar las maneras en que se podía hacer una cooperación intensa etcétera y a través del intento la equivocación el error a ciertos parciales eventualmente se llegó a eso y lo otro ha sido también la presencia de los primero de los hackers éticos o sea o hackers con sentido moral lo segundo ha sido la de los denunciantes aquellos que desde dentro de una organización deciden exponer lo que está pasando y gracias a las increíbles facilidades que da ahora el llevarse información digital están en condiciones no de hacer una cosa más o menos corta como los Pentagon Papers los papel en Pentágono sino de llevar terabytes si es necesario información donde todo un mundo de corrupción o de malos manejos o de mal gobierno puede quedar expuesto ese conjunto de factores ha sido decisivo en replantear la forma en que ahora se puede luchar contra la corrupción lo que no quiere decir en absoluto de que hayamos entrado a una especie de Shangri-La informativo porque apenas salió los Panama Papers en China inmediatamente empezaron a ser barreras muy técnicamente muy poderosas respecto al ingreso de determinadas palabras en internet respecto a determinadas investigaciones y empezó toda una contraofensiva en ese aspecto Cecilia yo te preguntaría con respecto por ejemplo a esa idea que ha expuesto Gustavo de que en el Perú en especial había una corrupción centralizada organizada desde el poder central en el caso del gobierno de Fujimori y luego eso ya no existió tú que has vivido más cerca de ese proceso ¿cómo juzgas tú ese cambio hacia una sociedad un poco más democrática y sin embargo nuevamente el surgimiento de la corrupción en los gobiernos regionales y nacionales bueno yo creo que si uno ve las encuestas desde el 2002 hasta el 2015 las encuestas anticorrupción de hecho apoyo y proética uno puede encontrar algunos puntos muy interesantes de análisis de cómo el tema de la corrupción ha ido apareciendo en el imaginario popular en la opinión pública en los primeros años del 2000 por ejemplo los problemas que la población decía que eran los problemas más importantes tenían que ver con la pobreza y con el desempleo eso era lo que más afectaba a la gente el tema de la corrupción el tema de la inseguridad el tema de la drogadicción que eran digamos otros de los elementos que salían en la encuesta no eran tan considerados como pobreza y desempleo pero recordemos que hemos tenido 15 años de crecimiento sostenido y entonces la percepción de la pobreza y el desempleo han dejado paso a la inseguridad y la corrupción y esto tiene que ver directamente con algo que decía Gustavo ha habido un crecimiento económico pero sin una estructura de Estado capaz de administrar de gestionar estos fondos y esto además de manera muy brutal se ha visto en regiones en donde las capacidades de los funcionarios si hablamos ya de un Estado débil en determinadas regiones de pronto apareció mucho dinero en manos de gente que no tenía funcionarios que no tuvieron capacidad de administrarlo pero hay una cosa incluso adicional a la falta de recursos a la falta de capacidad de la burocracia es que venimos arrastrando una especie de cultura patrimonial en la que la autoridad que entra al Estado sea a nivel de gobierno central de gobierno regional o gobierno local cuando llega considera que ahora le toca ya le toca que le repartan le toca asumir su parte entonces y esto viene de muy atrás de muy atrás está yo no diría que sea nuestro genio pero si está nuestro ADN quizá acordémonos por ejemplo como era en los en los 60 el acceso al poder era un acceso que estaba muy limitado a determinadas familias y a nadie se le ocurría pensar bueno efectivamente estaban los Prado y había no diré más nombres porque puedo complicarme la vida pero los blondes no los yus bueno habían familias que en el momento que entraban que llegaban al poder capturaban el Estado pero estos eran grupos de familia a esto se le llamaba la oligarquía grupos de familia que se hacían del Estado y de sus recursos como algo que les correspondía pero cuando se hable la cancha política y se de alguna manera se democratiza el juego político y cualquiera puede tener un partido político y cualquiera puede llegar a una alcaldía entonces lo que hacemos es de alguna manera transferir ese sentido patrimonial del Estado y de la autoridad que cuando llega considera que llegó y le toca de una manera ya mucho más micro regional entonces creo que hay digamos para sintetizar esta intervención creo que efectivamente ha habido de la etapa oscura del gobierno fujimorista de gobierno además basado en el secreto hemos pasado a un a una transición en la que ha habido además coincidentemente un aumento en una mejora en la economía pero esto no ha venido con un cambio en la estructura del Estado entonces lo que tenemos es un Estado muy débil con instituciones sumamente débiles en las cuales la corrupción es casi una forma de funcionar ¿no? es casi natural y es casi parte del sentido común el que uno tenga que coinear para tener una cama para la abuelita que está en muy mal estado y no tiene posibilidad en el seguro social es muy fácil pensar que uno tiene que coimear al funcionario del municipio para conseguir una licencia y coimean todos coimean los ricos coimean los pobres probablemente más los pobres los pobres que los ricos pero todos para que funcione el Estado tenemos que sobornar o tenemos que encontrar la manera de darle vuelta a la a la a la a la norma al procedimiento etc quizá la pregunta que dejo es ¿por qué esto es así? o de dónde viene la corrupción o sea la corrupción es el producto de un de un Estado mal funcionado hay una cultura o de repente es una cosa intrínseca al ser humano con la que tenemos que lidiar siempre y que en algunas circunstancias se vuelve más agresivo que en otras hoy leía justamente un artículo de un cortito en el periódico de Jorge Bruch que decía el ser humano es naturalmente impuro sí bueno pero digamos no seamos tan pesimistas pero digamos para eso están las instituciones yo diría no justamente las instituciones las sociedades digamos se transforman y pueden consolidarse relaciones sociales en instituciones fuertes nos conviene a todos mantener instituciones en las que se respeten las reglas de juego me acuerdo una cita de Kant el filósofo alemán que decía hasta un pueblo de demonios se va a convencer de que es mejor un pacto social en el que se respeten las reglas porque si uno digo porque los demonios siendo malos son inteligentes y saben que es más conveniente para todos a la larga que respetemos las reglas y no que haya alguno que en algún momento se sienta beneficiado pero peligra lo depende 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 de cuáles son las reglas porque yo yo concuerdo contigo plenamente lo que estás diciendo pero si por ejemplo en en Andahuaylas para llegar al municipio yo hago mi chanchita reúno a mis compadres y a mis amigos y les digo bueno cuando yo llegue yo les voy a pagar con puestos de trabajo con licitaciones con apoyo para sus familias etcétera y entonces todos todos y eso eso es parte de las reglas de juego de cómo se hace política en tanto no tienes instituciones fuertes y tienes esta historia de 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 ¿no? las reglas de juego son esas claro pero entonces es normal es natural para las personas que acompañaron a este alcalde que cuando entre le ponga el digamos no haga licitaciones no informe sobre las plazas para maestros docentes no avise que hay apertura para enfermeras etcétera y entonces va la prima la sobrina eso es lo normal esa es la regla de juego entiendo que pueda que pueda ser una regla que ha tenido vigencia pero justamente el crecimiento la la democratización de las relaciones lleva a que se también se difundan más derechos y que se pueda confiar en crear instituciones más democráticas en la medida de que hay un estado fuerte si Gustavo ¿tú qué piensas? bueno hubo un tiempo sobre todo cuando han habido exámenes anecdóticos de cómo funcionan ciertas sociedades digamos el equivalente de los César Álva que es de Levante de Casablanca y todo aquello en donde hubo algunas algunos observadores que creyeron diagnosticar de que la corrupción podía ser un lubricante para el desarrollo de que todo ese conjunto de transacciones paralelas informales que se iban dando junto a lo rígidamente establecido en la formalidad pues sencillamente ayudaban a cortar plazos hacían más fáciles la conclusión de operaciones y entonces y repartían y había una suerte de reparto de los bienes un poquito para acá la famosa cama del hospital para la abuelita ¿no es cierto? para el enfermero para el huachimán para el portero para el médico y todo esto y entonces estos que tienen sueldos miserables y todo complementaban lo suyo esa fue más o menos la cosa hasta que empezó un examen un poco más profundo ha cambiado y la razón de fondo que hay por la cual la corrupción es nociva es infecciosa es dañina es por el hecho de que deja muchos más perjudicados que beneficiados las obras corruptas cuestan más y valen menos cuando se llega a niveles sistémicos de corrupción como los que ha habido en Brasil se pierde en eso lo suficiente eso me lo dijo uno de los fiscales anticorrupción decuritiva lo suficiente como para haber solucionado los problemas de extrema pobreza en Brasil que es más un continente que una nación lo suficiente como para haber solucionado la salud pública lo suficiente como para haber arreglado los problemas de seguridad ciudadana que hay ahí porque la corrupción es esencialmente un impuesto añadido a la sociedad y desgraciadamente en sociedades con grandes desniveles sociales es además un impuesto a la pobreza baja la calidad y encarece tremendamente a los puestos y eso en casi todo en el ejemplo que ha dado Cecilia del tipo que reúne a los patas a la chanchita y sale el elegido alcalde pone a incapaces a cargo de aquellas cosas que requieren esencialmente un mínimo de capacidad o sea no es no son ni si no consigue la corrupción ni la persona adecuada para una la función ni la función con una con la calidad mínima necesaria ni en el costo que debiera ser que debiera de tal manera de que lo que eso propicia es definir en todos los niveles desde los niveles macro hasta los niveles micro hay una profundización de los desniveles de ingreso los desniveles de acceso a las cosas y sobre todo los de derecho de nuevo por cada beneficiado por la corrupción son muchísimos los que pierden ahora uno se pregunta ¿es algo consustancial a la organización social? y claro incluso de ahí ha salido también otro tipo de argumentos por ejemplo cuando se ve como los escandinavos de alguna forma algo menor los centroeuropeos tienen sociedades que son consideradas sociedades de bastante integridad pregúntenselo si no al ex primer ministro de Islandia este que ese tipo de sociedades comparada digamos con lo que es ahora Venezuela con lo que es nuestro país con lo que han sido otros países Nicaragua en fin suponer no hay elementos culturales que de una u otra modo predispongan a un pueblo a la corrupción no hay ciertas formas de organización social ciertos conjuntos de creencias que hacen más probable la corrupción yo personalmente creo que ciertamente no hay sociedades que han venido incluso de siglos de endemia de corrupción y que luego han podido hacer un tránsito bastante rápido hacer sociedades con niveles relativamente altos de limpieza pública Singapur es una sociedad reciente pero tiene una población china muy alta donde tradicionalmente la corrupción era una manera de hacer las cosas a costa de la democracia aunque él decía que era demócrata Li Guan Yu lo cierto es de que muy poco tiempo se logró una sociedad organizada con niveles muy altos de integridad no perfectos eso no existe pero bastante alto de integridad con la misma herencia cultural algunos cambios la mayor parte de las naciones europeas incluyendo las del norte de Europa si uno va un poco más atrás en su historia va a encontrar épocas sumamente corruptas y hubo después cambios que hicieron posible de que hubiera mayor integridad en nuestro caso nosotros arrastramos por supuesto la herencia del virreinato de los encomenderos de las concesiones del guano el salitre de sinvergüenza tras sinvergüenza ladrón tras ladrón y pícaro tras pícaro que ha estado a cargo de los destinos de la nación pero eso no es un destino eso es un pasado eso es una historia y definitivamente en la misma manera que ha habido grandes cambios en nuestra cultura grandes cambios incluso en la apreciación de varias cosas nuestras en la apreciación de nosotros mismos es perfectamente posible de que logremos de una manera pragmática y en el caso lograr niveles mucho menores en la corrupción Cecilia yo creo que yo creo que en realidad a muy poca gente le interesa luchar contra la corrupción de hecho a muy pocos políticos ah bueno eso es otra cosa claro no pero pero dicen que luchara bien no 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 pero déjame déjame desarrollar un poquito esto a la gente bueno a los políticos y a las autoridades a los que llegaron no les interesa ningún cambio siguiendo con el argumento de Gustavo no les interesan los cambios les interesa continuar con una situación en la que hay esta ambivalencia esta semi-oscuridad esta cuestión del arreglo que va de la mano con el chantaje con el sicariato con la amenaza con estos instrumentos de acción por debajo yo creo que eso queda claro que la corrupción complica más la gran corrupción complica más a los pobres efectivamente pero yo creo que hay un tema que es tan complicado de la corrupción que es esta capacidad de corroer las relaciones humanas de llegar al punto en la que la gente no confía casi ni siquiera en el vecino y no hablemos por supuesto de solidaridad o de mecanismos colectivos para hacerle frente es muy complicado pero no sería pues eso yo pienso a ver la corrupción parece que está siempre vinculada en sus digamos instancias más feroces con el poder del dinero ¿no es cierto? y lo que falta para contrarrestarla es la educación de aquellos que no tienen ni poder ni dinero ¿no es cierto? yo pienso por ejemplo en Chile y en Uruguay ¿cierto? son dos países latinoamericanos que tienen un nivel de corrupción muy bajo en comparación con los otros este bueno en comparación con los otros latinos claro pero o sea son son excepciones dentro de nuestro nuestro continente ¿cómo lo han logrado ellos? porque tienen tienen obviamente tienen las mismas bueno parecidas condiciones históricas a las nuestras ¿no? tal vez ahí hay una clave para ver qué cosas lo que los distingue tienen instituciones muy fuertes ¿no? tienen instituciones bueno pero las instituciones se construyen yo creo que la afirmación de Gustavo de que la corrupción favorece solo a pocos y a muchos o a la mayoría les causa un perjuicio inmenso eso es algo es una experiencia que me parece que es perceptible por mucha gente incluso por aquella que no mira bien o que cierra los ojos ante la corrupción porque si uno digamos proyecta a la propia escala de su trabajo ¿no es cierto? si mi casa va a ser construida por un corrupto o si mis hijos van a ir a un colegio este digamos de pésima calidad en los intereses personales de cualquier familia está obviamente el interés de que no haya corrupción en mi entorno y de hecho en el Perú ocurre que hay como guetos de ausencia de corrupción se construyen como pequeñas instituciones ficticias en donde digo aquí no en esta universidad no hay corrupción en este no sé pues en este balneario de la playa esos mismos que practican la corrupción en otros contextos ahí no la permiten o sea es claro el sistema social es tan desordenado las instituciones son tan inestables ¿no? que pareciera que no hay escapatoria pero yo pregunto ¿qué ciudadano no quisiera tener una policía o un poder judicial que no sean corruptos? Sí correcto el asunto es que yo creo que hay más un discurso muy armado sobre la importancia de la corrupción la importancia de la moralidad en la organización de la vida social pero eso es un discurso cuando tú vas a la práctica lo que te encuentras es que tienes que coimear para funcionar como empresario como ciudadano la práctica te obliga y esto es una suerte de dualidad de trampa en la que vivimos ¿puedes generalizar? todo no nunca generalizar es no, no lo que pasa es que es muy diferente decir tienes que coimear a decir es muy difícil no hacerlo o solo ocurre en tales circunstancias o tú puedes buscar cómo combatir ¿no es cierto? Sí Gustavo yo creo que hay una diferencia entre lo que es sobre todo en el nivel de la discusión política el pariseísmo respecto a la lucha contra la corrupción es decir los políticos que se llenan de palabras hay cierto tipo de palabras que inmediatamente deberían despertar sospechas cuando alguien de gobierno habla de respeto irrestricto a los derechos humanos ahí uno tiene que ponerse a que cuando se habla de lucha frontal contra el narcotráfico frontal contra la corrupción y los flancos y la retaguardia entonces yo pero eso es el fariseísmo como digo de la lucha contra la corrupción el que esa especie de doble lenguaje en el que yo de una u otra manera voy haciendo mis campañas y voy hablando a la sociedad un poco con el lenguaje de Serafina Quinteras en aquel famoso balse del candidato no es cierto y si me eligen las corrinas nadarán fritas en la mar con su limón este hasta la práctica la práctica la práctica ¿cómo es pues cuñado? ¿cómo es la cosa? ¿cómo va? ¿no es cierto? entonces ese tipo de cosas del tipo que habla para la masa y luego en la parte interna en el comité ya propio hace una cosa totalmente diferente de acuerdo a su organización y de acuerdo a su estilo ¿no es cierto? todos hemos recordado dejemos ya por ahora y espero que para el futuro también lo del Fugimorato y recordemos lo que han sido los gobiernos democráticos ¿no es cierto? Toledo era una persona de quien había mucha esperanza pero que resultó muy poco eficaz muy poco capaz de gobierno desorganizado y la corrupción que se ha visto en su gobierno incluyendo la que le afecta a él pues tiene más características de piraña ¿no es cierto? de piraña el quiero y no puedo ¿no? el caso García no ah otra cosa también importante para entender en el Perú el concepto del poder ha estado siempre unido a un cierto coeficiente de intimidación si yo logro que me tengas miedo voy a tener un poder real si tú me pierdes el miedo mi poder va a disminuir notoriamente a Toledo no le tenía miedo a nadie cuando enseñaba los dientes parecía la sorpresa un conejo entonces este eventualmente le dieron como piñata pero después de todo hubo muchas transacciones muchos contratos entre lo público y lo privado de donde han derivado cosas que indudablemente van a terminar con casos identificados de corrupción y no pequeños en el caso García García sí tenía un coeficiente de intimidación García sí metía miedo sí sabía meter miedo este y en el caso García yo he visto tengo toda la impresión que las cosas fueron mucho más organizadas mucho más y mucho mejor organizadas les cuento brevemente si puedo algo sobre la última investigación que estamos haciendo en el caso Lavallato esto lo acabamos de publicar recientemente hemos podido llegar a ver como cuando se hacían algunos contratos públicos sumamente importantes como en este caso Irsa Norte que fue contratado por Toledo pero se ejecutó en la época de García en 2007 como en el momento en que se empezaba a ejecutar la obra llegaban del exterior al Perú remesas de dinero que no parecían tener mucho sentido de algunas compañías que ya han sido identificadas por Lavallato que estaban metidas en el proceso del lavado de dinero para Coima ya han sido identificadas en el caso de Petrobras llegaron acá y entraban a un racimo de compañías manejadas por tres o cuatro personas que son verdaderos profesionales en el lavado local de dinero ahí ese dinero que entraba se diluía en varias compañías desde supuestas constructoras hasta supuestos cementerios que se lo repartían entre sí lo fragmentaban luego lo volvían a reunir una parte de eso se quedaba en el Perú se convertía en cash y se quedaba en el Perú de esa manera ese año entraron 11 millones de esos 11 millones 7 millones y pico volvieron a salir del país volvieron a salir y fueron todos entregados a un banco brasileño de segundo piso es decir no tiende al público donde había la cuenta de una compañía panameña hecha por Mossack Conceca y gracias a eso han podido descubrir quién la hizo y esa cuenta de esa compañía panameña en ese banco brasileño segundo piso estaba alojada en el First Caribbean Bank de Barbados ahora cuando gracias a los Panama Papers pudimos ver de qué se trataba esa compañía resultó de que había sido formada no como casi toda la compañía como esa Conceca había sido que era más o menos personal había sido formada por intermediarios financieros que habían hablado en nombre del dueño real y habían dado instrucciones de que ese dueño real podía cobrar lo que le estaba llegando a esa cuenta con acciones al portador y además había dado instrucciones de que cada año se destruyera toda la documentación relacionada con la cuenta lo único que nos ha quedado aparentemente ahí terminan las pistas pero lo único que podemos ver es que hay una extraña sincronización entre ese dinero que va llegando tanto de las compañías que estaban dedicadas ya se sabe la obra de dinero para sobornos constructora del sur cliente pero también de Odebrus y también de la propia Irsa Norte que enviaban ese dinero y había una cierta sincronía entre eso y el aumento aceptado de costos por parte del Estado que llevaron el costo de la obra a ser el doble de lo que fue pactado entonces quienes podían decidir eso y el volumen de pagos me da una idea de qué buscar me da realmente una idea de qué buscar y estoy seguro que les va a dar una idea de qué buscar tanto a los fiscales suizos como a los fiscales brasileños de Curitiba que tienen la capacidad de interrogar a los que manejaban la cuenta y a los que sabían a quién le estaban mandando el dinero pero entonces ahí hubo más organización si es que porque eso pasó en el gobierno de la universidad todo eso en este gobierno pues las cosas se apuntan en cuadernos entonces en agendas hay hay esa suerte de contradicción entre un manejo claro casi casero pero eso sí en los tres gobiernos hay un mismo grupo de tecnócratas el mismo que está en casi todas las grandes transacciones pero los jefes políticos sí hacen la cosa en este caso con un gran desorden pero con cantidades muy grandes con cantidades muy grandes el gasoducto del sur es solo mayor que casi todas las que una serie de inversiones juntas de tal manera de que me atrevo a decir sin temor equivocarme viendo como ha estado como está yendo la investigación de la Bayato en otros casos viendo lo que se ha encontrado viendo como se repiten patrones metodológicos con precisión con exactitud en todos vamos a encontrar casos grandes de corrupción en todos vamos a encontrar casos grandes de corrupción y eso que significa Irsa Norte costó el doble Irsa Sur costó más del doble estamos haciendo y pagando cosas a un costo inconmensurablemente mayor ¿qué hubiéramos podido hacer con ese dinero? ¿qué cosas hubiéramos podido lograr en caso de tener un grupo de burócratas profesionales honestos con capacidad de hacer las cosas pensando en hacer bien para su país que hubieran puesto su educación al servicio público ¿qué hubiéramos podido hacer? hubiéramos podido hacer muchísimas cosas yo tenía la esperanza hoy día ¿cierto? no de abrumarme lo que ya sabía sino de encontrar alguna solución no, estoy deprimidísimo yo creo que deberíamos no, deberíamos no sé yo creo que ya tenemos eso déjame solamente levantar la depresión por favor yo no estoy de acuerdo con lo que se dice que la corrupción le importa poco a la gente vean Brasil está pagando como resulta no es la única razón pero es una de las razones cuando a Marcelo Odebrecht lo estaban por llevar preso él empezó a amenazar y decir acá tenemos medio millón de puestos de trabajo que están en peligro medio millón y considerando a todas las grandes empresas que actúan en cartel pues estamos hablando de un millón de puestos de trabajo una cantidad de divisas que entran a Brasil y todo eso no hay persona más popular en Brasil Sergio Moro el juez federal a cargo de eso es el héroe de los brasileños y la mayor parte de los brasileños están dispuestos a pagar el precio necesario para terminar con la corrupción entonces aquí en el Perú igualmente figura y en toda América Latina entre las causas mayores ahora no es como no es tampoco nuestra defensa de la democracia algo que la gente esté dispuesta a hacer de forma constante y todo eso cuando se pase de esta emoción básica de este deseo de esta indignación a una acción concertada constante es el momento en que las cosas van a cambiar bueno ya hemos tenido una conversación larga pero vamos a darle también la ocasión al público de que se que intervengan que intervengan no todos porque ya veo muchas manos pero vamos a dedicar una media hora más o menos a preguntas hacemos rondas de preguntas si yo creo que si vamos a hacer unas rondas de 4 o 5 preguntas y le pedimos a los que van a preguntar que por favor digan a quien va dirigida la pregunta y que sean cortas por favor eso breve no discursos no discursos a ver buenas noches quiero hacer una una pregunta la pregunta es la siguiente en que medida los mismos medios medios de comunicación están generando condiciones para que aumente la corrupción en el Perú me explico por qué ustedes se acuerdan que en Puno en el año 2003 creo mataron a un alcalde de Hilaver creo y después ¿cómo se llama? Adubiri ¿se acuerdan de Adubiri? creo que fue en el 2006 2007 no recuerdo exactamente 2007 creo entonces ahí entrevistaron a un señor de la izquierda que no recuerdo su nombre amigo de Díaz Canseco el fallecido de la izquierda y él tuvo una entrevista que para mí me hizo reflexionar le preguntaron a qué se debía estos problemas en Puno y le dijo fíjate yo vivo hace 15 años en Puno luego se dijo desde que yo prendo la radio a las 5 de la mañana están hablando de que los burócratas de Lima están robándole a Puno están robando están robando que el Arequipa le está robando a Puno que todo le está robando a Puno el jefe del gobierno regional es un ladrón es decir todo es ese es el alimento que recibe el ciudadano puneño durante 15 años dice durante todo el tiempo todo el tiempo todos los días de la semana todos los meses del año durante 15 años entonces ¿qué se espera? cuando llegue a ocupar un puesto más o menos piensa como dijo Cecilia Blondet oye el anterior habrá robado un millón yo robaré ese mil pues entonces los mismos medios de comunicación propagan la corrupción si ya le entendimos la pregunta ahí la señorita atrás por favor bueno en primer lugar mil felicidades es un tema muy apasionante y quisiera conocer la opinión de ustedes en relación al rol que juega la corrupción como usted ha dicho en forma muy impresionante que tal vez la corrupción o no tal vez estoy segura que la corrupción en nuestros países han matado mucha más gente que la primera y segunda guerra mundial juntos porque la corrupción evita que la gente tenga acceso a educación a salud alimentación ¿qué rol creen ustedes que debería jugar la sociedad civil organizada para combatir la corrupción en el gobierno a ver este en una siguiente fila allá atrás pero tal vez una siguiente fila y después atrás y con eso cerramos cuatro preguntas gracias si roba pero las obras castañeda la aceptación de castañeda que por la parte de la población que lo hizo ganar la alcaldía y ahora tenemos un bypass el 28 de julio que no sirve para nada o sea ¿por qué es la aceptación tan grande de este personaje por parte de la población limeña? personalmente digamos creo que es importante la denuncia en lo personal fui partícipe en una entrevista que hiciera Gustavo Borritti un día de pronto me llega una llamada y me dicen oye quiero entrevistarte sobre los amigos del presidente un artículo que sacó una nota que sacó IDL reporteros resulta que yo había trabajado desde el 2000 en la comisión de computación de pena e indultos y en el 2008 por esas cosas que pasan en la administración pública fuimos sacados para dar cabida a Facundo Chinguel nosotros revelamos que los amigos del presidente realmente tenían mucho poder y mucha influencia entonces creo que podemos convenir con Gustavo y también con Cecilia que la denuncia es fundamental si es que es debidamente sustentada ¿qué opinan sobre esto? a ver esto de roba pero hace obras esto va directamente con lo que hemos estado conversando hay una primero una tremenda desconfianza a que algo va a pasar a que algo va a cambiar yo no denuncio porque nada va a cambiar me parece que es algo así como el 89% de la gente encuestada dice que no denuncia porque nada va a cambiar porque además no solamente nada va a cambiar sino que pueden haber represalias en su caso entonces por lo tanto el tema de la denuncia es un tema crítico pero muy complicado es más mucha gente a la gente se le pregunta ¿sabe usted dónde denunciar? no no tengo idea ¿sabe usted cuáles son los mecanismos para denunciar? no ni me interesa entonces hay hay una resistencia hay una sensación de agravio frente a la corrupción efectivamente pero al mismo tiempo yendo al título de esta reunión hay una tolerancia cada vez mayor a la corrupción y el robo pero hace obras que ha salido tan claro con la elección de Castañeda se repite en todos lados no es novedad lo que pasa es que ha sido demasiado explícito en este caso ¿no? cuando la gente se le preguntó ¿por qué vota por Castañeda? porque hace obras es lo inmediato ¿no? no apuesto a que esto va a cambiar a que en algún momento va a entrar un nuevo equipo y por lo tanto vamos a tener espacio para cambiar las reglas no yo quiero ahorita ahorita lo mínimo que pueda agarrar es lo que yo quiero y roba pero hace obras es eso ¿no? y luego hay el rol de la sociedad civil yo creo que me he pasado tratando de organizar grupos en la sociedad civil a nivel nacional para crear una suerte de masa crítica en las regiones que puedan hacerle frente a esta suerte de naturalización o de sentido común frente a cómo funciona el Estado bajo mecanismos de corrupción y créanme que ha generado en muchos momentos un enorme un enorme interés expectativa se han sumado a los grupos de acción pero es muy difícil porque es pelear contra maquinarias los medios de comunicación en las regiones están al servicio de quien manda de quien paga los mecanismos de control institucional la contraloría tiene enormes problemas que van desde que no tiene personal y presupuesto para poner auditores en cada una de las regiones hasta que la contraloría es un mecanismo muy obsoleto en ese momento tiene mecanismos muy obsoletos por los cuales la auditoría es ex post y no ex ante y por lo tanto demora mucho en llegar a resultados ¿qué sale de todo esto? una tremenda impunidad y una enorme desconfianza entonces la gente se aburre uno reúne a grupitos jóvenes entusiastas universitarios profesores estupendo comienzan pero se encuentran con barreras enormes en el no solamente en los políticos en las universidades en los en todos los ámbitos entonces eso desmoraliza mucho y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es una enorme desmoralización frente a la lucha frente a la acción corrupta de un estado débil y corrupto me parece que la primera y la y la cuarta pregunta tenían arte en común voy a empezar con con eso sobre qué es lo que los medios y las denuncias pueden hacer o no hacer primero creo que lo que debe quedar claro es de que la prensa es un medio es un medio no solamente son los medios es un medio que puede explotarse bien o mal y puede llevar a cabo su misión o puede servir precisamente con un mecanismo de encubrimiento y aparte de lo que ya todos ustedes saben y conocen muy bien como la prensa particular fue comprada cooptada prostituida en la época de Montesinos pues el hecho de que haya habido una cantidad y hayan permanecido una cantidad de intereses cruzados una cantidad de intereses creados y un nivel de impunidad muy alto también en los medios sobre todo en el medio decisivo acá en el medio más importante que es la televisión ha hecho posible de que en buena medida y para muchos efectos la prensa los medios grandes sobre todo los electrónicos han servido de vehículo de impunidad y en muchos casos han servido desde mi punto de vista para continuar cotidianamente una guerra psicológica contra el pueblo peruano si ustedes pueden ver las consecuencias físicas de gente pobre que vive con comida chatarra esa combinación de obesidad y desnutrición profunda una cosa parecida podrían verlo en el nivel espiritual con la chatarra aún mayor que se da en los medios de televisión no solamente por eso sino porque quienes han estado a cargo de ellos quienes todo el grupo de gente que estuvo comprometida con Montesinos y que permaneció y que permaneció a cargo de ellos y luego todos los otros medios que además teniendo que responder básicamente a un grupo bastante pequeño de grandes empresas a un grupo bastante pequeño de gente que tiene el poder decisivo como para lograr el avisaje o retirarlo como para que se haga o se deje de hacer han sabido muy bien que hacían y que dejaban de hacer el resultado concreto ha sido que si hablamos de periodismo de investigación en esos medios estamos hablando de una contradicción de términos no existe y estamos hablando además de que ninguna de aquellas cosas fundamentales que definen el buen periodismo como por ejemplo hacer una clara diferencia intraorganizativa entre el aspecto administrativo gerencial y el periodístico no se da en absoluto gerentes que son los que determinan cómo se va a hacer el periodismo periodistas que hacen comerciales o que en medio de una supuesta noticia salen a hacer propaganda a un celular digo esas son las cosas menores pero inmediatamente si ustedes se ponen a ver el Panama Papers va a salir un offshore del periodista que agita los celulares entonces todo eso ha tenido un efecto profundo de encanallamiento en la prensa y el hecho de que la mayor parte de aquellos periodistas que hemos tenido una actitud sin compromisos al margen de grandes diferencias entre nosotros respecto a la lucha contra la corrupción hayamos terminado haciendo periodismo desde los márgenes muy contentos por cierto pero ilustra bastante sobre cuál es la situación actual eso es una lástima no es una lástima es una tragedia porque el periodismo puede hacer muchísimo cuando se habla de todo lo que todo lo inmenso lo fatigante lo desmoralizante que es la corrupción quiero decirle que en Estados Unidos a fines del siglo XIX era quizá peor con los Robert Barons y las grandes corporaciones y los grandes monopolios entrando en eso ahí en el momento en que crecían las revistas con grandes editores y con grandes plumas y todo esto cuando recibe empezaba a hacerse la separación entre la literatura periódica dedicada a la novela y la literatura periódica dedicada a la no ficción floreció una generación a la que llamaron la de los Mac Rakers los periodistas de investigación una de ellas para mí quizá la más ilustre de todo el grupo una mujer Aida Tarbell cuya cuyo trabajo de investigación que por lo demás remeció a Estados Unidos en su momento sobre la Standard Oil de New Jersey el gran monopolio de Rockefeller hizo posible de que se llevara a cabo una ley antimonopolios que cambió la paz social y económica de Estados Unidos por los siguientes 90 años 80 años más bien pero entonces eso y muchas otras cosas lo que hizo Upton Sinclair sobre las prácticas sobre la explotación a los obreros en los mataderos llevó a cabo una serie de reformas laborales lo que hicieron otros hizo que las primeras leyes que dio Teddy Roosevelt sobre protección del medio ambiente se llevan a cabo lo que la prensa lo que la prensa que cumple legítimamente su función puede hacer en beneficio del país es realmente muchísimo que no lo está haciendo realmente es otra cosa que la ahora que en provincias especialmente se da mucho aquello de este periodismo corrupto que utiliza la supuesta denuncia como una forma de extorsión eso realmente se da mucho y eso por supuesto es la negación de lo que debe ser el periodismo de investigación el periodismo de investigación denuncia lo que ha probado denuncia aquello cuyo conocimiento ha podido tener el otro periodismo reporta sobre cosas que son claramente injustas y lo hace bien y también lo prueba el otro tipo de periodismo ese periodismo de pura denuncia es una forma de corrupción también y el roba pero hace obra sí sí y no quizá le interesa más a la gente las obras cuando siente su necesidad y también sí hay una cierta responsabilidad en aquellos grupos de gobierno que entran con un aura hasta medio santimoniosa pero que una vez en el cargo hacen muy poco casi nada entonces la labor de un gobierno por supuesto es conducir conducir al estado llevar los recursos de la gente al mejor uso al uso más óptimo posible y evitar la corrupción porque la corrupción impide que haga ese uso óptimo pero la honestidad no significa por supuesto parálisis significa acción obra creación los 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 gobiernos que han logrado mejorar sustantivamente los niveles de honestidad en su país han sido aquellos gobiernos que han estado totalmente predicados a la acción a la creación a la construcción y que han hecho comprender a la gente que sólo se logra un país que valga la pena si es que se trabaja intensamente para él y se trabaja honestamente para hacerlo mejor bueno a esa lista de ilustres periodistas que han contribuido tanto denunciar la corrupción hay que sumar el nombre de Gustavo Gorriti cierto que en el Perú es una figura emblemática de la lucha contra la corrupción y por supuesto gracias Miguel porque tú casi me haces sentir la edad de la gente sobre la que he hablado todos son jóvenes no, no pero es que digo está ocurriendo un fenómeno muy curioso que se yo la película Spotlight que acaba de ganar el Oscar además en el contexto de esta digamos corrupción dentro de las dentro de la propia iglesia católica quiero decir uno puede entender las expresiones pesimistas de Cecilia y al mismo tiempo registrar que hay casos espectaculares de denuncia contra la corrupción en el mundo entero y estos descubrimientos de los Panama Papers y qué se yo o sea son como contrapuntos con una fuerza moral y con una capacidad de denuncia muy grande bueno haremos una segunda ronda buenas noches yo tengo una pregunta para la señorita Cecilia Blonde ella mencionó que los políticos no tienen la menor medida de tomar acciones contra la corrupción sin embargo yo creo que hay nuevos políticos que tienen toda la esperanza de hacerlo y sin embargo se dan con la sorpresa de que existe un sistema y una tolerancia tan alta hacia la corrupción que finalmente se ven envueltos en tomar la decisión si continúan por allí o si se enfrentan contra la corriente contra todo este sistema tan amplio y digamos estructural ese es mi comentario y mi pregunta a ver avancemos un par de filas yo quiero hacer dos preguntas muy chiquitas una es una pregunta yo no sé cómo puede existir el partido fujimorista no se entiende ¿cómo? ¿cómo? perdón no entiendo cómo puede existir el partido fujimorista no entiendo cómo puede haber gente que puede optar por la corrupción mi preocupación no es filosófica mi preocupación es qué pasa en un constructo mental de la persona que cómo construye ese tipo de opción realmente pero sí sé qué pasa y todos sabemos qué pasa lo que pasa es que vivimos en un país desproteinizado de gente imbécil imbéciles desde el punto de vista clínico psiquiáticamente son imbéciles porque son personas que no tienen ingesta de proteínas desde pequeñitos de a cierta edad nunca han tomado axiopólico no se combate la anemia desnutridos sociales gente que tiene n problemas a los 30 años tienen que ser delincuentes sí o sí no podían ser otra cosa más que delincuentes esa es la sociedad que tenemos bueno esa era la pregunta no no es que esa es la sociedad que esa es la respuesta a su pregunta esa es la sociedad que tiene partidos políticos como el fujimorista ya ok a ver pasemos Bárbara por acá por allá sí Bárbara y luego aquí adelante ya sí por aquí acá adelante acá adelante felicitaciones la pregunta es bien rápida y concreta y ahora qué hacemos y tengo y tengo y tengo una respuesta personal yo en vez de irme decepcionado como alguno de ustedes lo mencionó me voy incentivado en hacer pero nosotros no podemos hacer nada si actuamos de manera individual todos tenemos que levantarnos en esto y sería lindo que esta noche muchos de nosotros salgamos y les planteemos nuestras propuestas a ustedes para que de alguna manera reforcemos la gran labor que ustedes hacen y si tenemos suerte por ahí nos invitan a exponer nuestra inquietud bueno y acá adelante por favor para terminar si yo nací en el año 44 y en el colegio me enseñaron valores educación cívica y educación física y eso ha sido un derrotero para mi vida y para las personas que me rodean y con mucho orgullo debo mencionar que vengo del mismo colegio del señor Gornitti ¿pero de qué house? Stuart ah no aquí adelante una pregunta pequeña si queremos encontrar la solución hay que explorar causas ¿ustedes qué opinan los dos? si uno de los factores de la multiplicación de la corrupción es la descentralización porque si estamos hablando que las controlaría no tiene recursos humanos pese a que puede tener más de un millón de auditorios a nivel nacional si estamos hablando que los periodistas pueden ser muchos pero algunos capturados o algunos no conocen la gestión pública ¿no sería mejor un estado de momento más centralizado para poder vigilarlos mejor? ok con eso vamos a cerrar si a ver Cecilia bueno yo creo que para para combatir la corrupción necesitamos una estrategia no es un un elemento que va a a disolver este fenómeno tan poderoso necesitamos una estrategia en el que estemos pensando primero cómo mejorar la gestión pública cómo mejorar cómo hacer que los trámites no sean tan farragosos que los funcionarios no sean tan decidiosos que tengan el interés por acercarse y dar mejorar darle calidad al servicio público que estén bien formados que sean íntegros necesitamos entonces un un funcionariado una burocracia en el mejor sentido del término bien calificada y dispuesta a trabajar bien remunerada bien calificada estimulada etc ¿cómo se logra eso? hay mecanismos en este momento tenemos la ley servir tiene problemas pero hay formas se está trabajando una serie de aspectos para mejorarla para darle más filo etc ¿cuánto se va a demorar? ¿cuánto demoraremos en tener esta administración pública de calidad? pues seguramente que mucho pero hay que ponerlo como parte de la agenda anticorrupción lo segundo es transparencia y rendición de cuentas es importantísimo que la autoridad que llega a una posición de poder no se sienta con la soberbia de no tener que informar de qué manera se gastan los fondos sino al contrario que sea capaz de generar mecanismos de transparencia que haga que mucha de la información que Gustavo tiene tanta dificultad para conseguir sea más accesible amigable y esté a disposición del periodismo de investigación y de la sociedad civil que quiere hacer que quiere fiscalizar ¿qué se está haciendo para eso? ¿qué se puede hacer? exigir una autoridad autónoma por la transparencia necesitamos que exista una autoridad que sea más allá de la presidencia del consejo de ministros del gobierno de turno y que sea con la capacidad para castigar al gobierno regional al gobierno local y a la autoridad de alguna institución que no está cumpliendo con la ley de transparencia y acceso a la información y finalmente necesitamos un control que funcione pero no solamente un control de contraloría que la contraloría tenga presupuesto se modernice en diferentes aspectos técnicos perfecto pero necesitamos control político necesitamos partidos políticos que efectivamente se hagan cargo de sus autoridades de las autoridades que llegaron al poder cuando han sido elegidos eso no existe aquí suceden terribles acusaciones contra los congresistas alcaldes etcétera que en algún momento tuvieron un partido político pero una vez que llegaron al poder se deshicieron y entonces quedaron sueltos sin lealtades sin autoridad y sin responder a nadie necesitamos control político y necesitamos control social necesitamos que hayan grupos organizados de la sociedad civil que se plantee fiscalizar a sus autoridades primero pedirles metas y luego monitorear efectivamente qué es lo que están haciendo hay mecanismos de participación ciudadana muy importantes lo que pasa es que no los usamos ¿por qué? porque tenemos esta sensación terrible de que o nada va a cambiar o nos vamos a tirar piedras y a matar al alcalde Mamani porque porque nos da miedo o nos parece que nos robó entonces busquemos el término medio entre el estar sentados en nuestra casa y salir a dar de gritos tomar carreteras y tirar piedras esa es la la vía contra la corrupción para tratar de responder las preguntas más o menos en orden ¿qué hace? ¿cómo es posible que haya un fujimorista? bueno es no es tan difícil de entender pero yo podría seguir con la pregunta ¿cómo es posible que hubiera un odriísta en el pasado o aún más ¿cómo fue posible que hubiera un pradista cómo fue posible que la familia que provino eso lo hablamos el otro día del el que era el presidente del Perú en la hora más dura de nuestra historia como república en la guerra con Chile que desertó que escapó que se fue en plena guerra luego de algunos años pudiera regresar decir que le había dolido el Perú este digamos en el camino del banco y y que después de regresar fuera aceptado y se convirtiera en el tronco de la familia más poderosa del Perú durante los siguientes 70 años digo cuando ya se empieza a entender por qué entonces por qué eso por qué entonces uno después entiende esa parte final ahora que eso tenga que ver con el ácido fólico o con la alimentación de eso ya no estoy tan seguro los argentinos tienen si acaso una intoxicación de proteínas y vaya usted a explicar ese extraño amor irracional con el peronismo durante durante todo ese tiempo creo de que son cosas que trascienden por supuesto de que un pueblo bien alimentado es un pueblo que tiende a pensar mejor pero no en todos los casos no en todos los casos ciertamente y y pero lo que se puede hacer creo que estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que ha dicho Cecilia yo añadiría una cosa más de que conviene cuando entendamos lo que es corrupción tener una idea de cómo y cuál es el poder y créanme que el poder real ahora no está entre los funcionarios electos tienen un nivel grande poder pero yo lo veo en las cuestiones yo lo veo en las cuestiones que tienen que ver con el impacto en nuestras publicaciones por ejemplo cuando nosotros sacamos la publicación sobre esa especie de almuerzo cómplice que hubo en la bruja de Cachiche que afectó al vicepresidente Chejade todos inmediatamente hicieron eco y todo el mundo salió y todo aquello y se publicó y Chejade tuvo que renunciar cuando nosotros sacamos una investigación que para mí era mucho más importante que tenía que ver con cómo los bancos que están controlados por un oligopolio en el que los cuatro principales bancos son dueños del 90% de todo el movimiento a pesar de tener utilidades que ascendían casi en vertical año a año a pesar de a pesar de tener un nivel de un nivel muy alto de depósitos porque tenían uno de los diez una de las diez peores diferenciales del mundo del mundo respecto de lo que pagan por intereses a los ahorristas y cobran por intereses en los préstamos cuando sacamos eso que era una investigación donde estaban de por medio las matemáticas no había mucho que decir había que haber hecho una buena investigación y no había que haberse azorado ante aquellos financiistas que hablan como que supieran realmente que están hablando entonces y cuando los sacamos dentro de la prensa silencio total absoluto silencio entonces ¿quieren saber dónde está el poder? el poder está ahí y no estoy hablando con un como un marxista obsoleto porque no soy marxista no me considero izquierda nada de eso sencillamente soy una persona que va comprobando las cosas de acuerdo con la realidad entonces cuando nosotros dejamos de hacer una reforma ahí yo pregunto hubiera sido o no hubiera sido bueno tener una autoridad reguladora lo suficientemente fuerte como para decirles ¿ustedes por qué están así? ¿por qué ustedes cobran tanto y pagan tan poco? esto están entre los 10 peores países del mundo eso eso hubiera posiblemente llevado mucho dinero a mucha gente y hubiera podido ser una de las cosas que reparte mejor los ingresos de tal manera de que junto con tener una burocracia capacitada profesional cabal honesta bien remunerada como para no tener los problemas que algunos tenemos entre que hacer el 25 y el 30 de cada mes este aparte de eso se necesita un estado lo suficientemente fuerte lo suficientemente íntegro como para saber imponer reglas que sin ser excesivas sin correr el riesgo de inhibir o matar la economía estén en condiciones de regular utilizando todos los mecanismos que puede tener un gobierno en pro del bien de las mayorías haciendo posible de que en efecto se invierta más y de que en efecto haya más trabajo y que en efecto haya todo eso pero de que no se concentre de una manera injusta no se cartelice la economía no se no se no se subiertan los procesos se logre finalmente de que la regulación vaya a favor del interés de las grandes mayorías para eso se necesitan ciertas reglas el poder impedir la puerta giratoria ir de lo público a lo privado y de lo privado a lo público por lo menos por un tiempo el tener niveles de inspectoría y niveles de revisión bastante buenos el tener una fiscalía primero no solamente se trata de tener mejores contralorías sino mejores contralores porque lo que hay ha sido francamente penoso este luego se trata de tener en las fiscalías en las contralorías etcétera a gente realmente capaz y que realmente sepa seleccionar bien el tipo de cosas que hacen y se trata por supuesto de que en todo el nivel de investigación y de sanción el estado esté bien sincronizado esté bien sincronizado yo no sé por ejemplo si es una buena idea o no que haya bloqueo de celulares en los penales por ahí una de mis fuentes que un experto de inteligencia sostiene que debían desbloquear todo e intervenir a las conversaciones celulares que salen de los penales porque les daría excelente inteligencia pero si se hace se va a poner bloqueadores es increíble que durante 10 o 12 años no se ha hecho nada y no haya gente que esté en la cárcel por no haberlo por haberlo impedido es increíble que haya un proceso que no que así de obvia utilidad que permanezcan durante todo ese tiempo es increíble que hayamos tenido durante tantos años una policía que ha trabajado medio tiempo medio tiempo es decir estaba reducida a la mitad por el hecho de que no había gente con la visión exacta como para hacer los planeamientos presupuestales a fin de darles buen sueldo buen entrenamiento buen equipamiento a esos policías y en un país que crecía económicamente eso era perfectamente posible de hacer y no se hizo en fin son muchas cosas que tienen que ver con lo público pero también hay una cosa final si la sociedad civil cómo organizarse la sociedad civil es absolutamente fundamental absolutamente fundamental para poder exigir todo yo considero que la prensa es parte de la sociedad civil y el periodismo de investigación es parte de la sociedad civil la ciudadanía una democracia sin ciudadanía organizada sin una ciudadanía que esté constantemente interviniendo deliberando exigiendo no tiene por qué exigir a gritos pero tiene que saber preguntar sin eso una democracia no funciona una de las cosas que debería hacerse de las muchísimas ¿no es cierto? debería exigirse una televisión no estatal una televisión pública que pueda ofrecer una alternativa real una alternativa real a la gente y debería revisarse el sistema de concesiones que no es propiedad de concesiones que se ha dado a toda esta gente a todos estos grupos que han hecho tanto, tanto daño durante su uso y su mal manejo la democracia requiere libertad y requiere la capacidad de luchar por ella y la forma de luchar por ella específicamente a través de la sociedad civil en forma cotidiana bueno ya se nos ha ido el tiempo yo solo quería añadir un par de cosas además de todo lo que han dicho Gustavo y Cecilia que se necesitaría para luchar contra la corrupción yo diría se necesita además la mística que tiene Gustavo Borritti ¿no es cierto? la mística es muy importante para para luchar contra la corrupción porque es digamos es un componente fundamental ético colectivo un mito colectivo de poner el hombro para defender la integridad de una institución y en segundo lugar a propósito de la sociedad civil yo tengo la impresión de que en una sociedad tan fragmentaria y desestructurada como la peruana hace falta que haya mística o institucional cada uno de nosotros forma parte de una serie de instituciones yo me atrevo a decir la universidad católica no es una institución corrupta el instituto de Goethe no es una institución corrupta el IEP no es una institución corrupta caretas no es una institución corrupta quiero decir uno pero si uno comienza o continúa porque digamos a enumerar las instituciones de las que forma parte ya comienzan a aparecer sombras entonces a mí me parece que eso debería tener un efecto de contagio en cada institución en la que uno forma parte o de la que uno forma parte uno debería tratar de luchar para que no se produzcan esas relaciones de corrupción bueno no sé si tú quisieras si quisiera por supuesto porque lo que estás diciendo me parece a mí la sociedad civil es la base de esto y las instituciones como las que ha nombrado Miguel son importantísimas para lo que pasa pero la mística que tiene Gustavo y la mística que tenemos muchos en cierto sentido está careciendo de una base de educación cívica o sea los alumnos no aprenden lo que es la solidaridad lo que son los valores sociales o sea en los colegios no hay esa educación antes la había ahora no la hay eso a mí me parece que es un es como un sostén que se le ha quitado absolutamente a la sociedad para que pueda de alguna manera hacer redundar lo que se hace en instituciones como las que estamos nombrando o sea la educación cívica porque no hay educación cívica que cosa esa carencia bueno bueno yo sé que todos tienen ganas de seguir la conversación pero la conversación continuará dentro de 15 días sobre tolerancia y xenofobia o la tolerancia y el problema de las migraciones ahora ahora quisiera que despidamos a Cecilia Blondet y a Gustavo Gorriti con un aplauso muy agradecido gracias gracias gracias